Muy buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana nuevamente en el que hemos reunido, se ha celebrado la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a detallarles cuáles son los aspectos más relevantes de los acuerdos que se han llevado a cabo esta mañana y que tienen ustedes en la documentación que obra en su poder. En primer lugar, la Junta ha aprobado 92 medidas de mejora de la calidad e innovación de los servicios públicos a propuesta de los empleados públicos de Castilla y León. Tenemos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León un conjunto de grupos de trabajo de mejora de la calidad e innovación de los servicios públicos, grupos de trabajo en los que contamos con la participación de los empleados públicos. Estamos hablando de 25 grupos de innovación y mejora en los que han participado 267 empleados públicos, cuyo objetivo es dar ideas, sugerencias y aportaciones para la mejora de los procesos, de los procedimientos y los sistemas de funcionamiento de los servicios públicos de la Junta de Castilla y León. Desde aquí queremos tener un especial agradecimiento a todos los emperados públicos que han participado activamente en estos grupos de trabajo, que han contribuido con sus ideas a los procesos de mejora en la Administración Pública y que día a día al frente de los servicios públicos de Castilla y León hace que nos podamos sentir orgullosos como Comunidad Autónoma y que podamos encabezar los principales registros nacionales e internacionales en términos de calidad de los servicios públicos. El conjunto de esas actuaciones de mejora incluso se han incrementado respecto de las acordadas en el año anterior, que fueron 76 y este año son 92. De las 92, 45 van a corresponder a lo largo de este año a actuaciones a desarrollar en las consejerías, 28 en organismos autónomos y entes públicos y 19 en las delegaciones territoriales. Y esta vez hay que señalarles que hemos incorporado una red territorial de grupos de innovación para experiencias comunes en el ámbito de las delegaciones territoriales. Desde este punto de vista hay que señalar, por tanto, como elementos esenciales que aumentamos el número de medidas incorporadas, como les digo, entre un año y otro, en un crecimiento del 20%, que van a desarrollar actuaciones todas las consejerías y sus organismos autónomos y entes públicos dependientes de ellas, incorporando iniciativas para este año y que estas iniciativas, además, incluyen experiencias comunes en el ámbito de las delegaciones territoriales a través de esta red de intercambio. De las actuaciones señaladas, 42 corresponden a la calidad de los servicios públicos y actuaciones en este ámbito. 20 son cartas de servicios, bien sean nuevas cartas de servicio, que son nueve o once actualizaciones de las mismas, y 30 son análisis de la demanda y encuestas de satisfacción del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Como supongo que ustedes podrán interesarse por algunas de las medidas que se han desarrollado, de esas 42 actuaciones que corresponde desarrollar en el ámbito de la calidad de los servicios públicos, quizá destaquen la que tiene que ver con la elaboración de los formularios y herramientas de la Administración electrónica para facilitar las solicitudes de los ciudadanos, la actualización y mejora del protocolo para la gestión de las ofertas de empleo por parte del ECIL, la evaluación en la tramitación de expedientes urbanísticos, la gestión de los cursos de formación agraria, la actualización de la normativa que regula el desarrollo de las experiencias de calidad en entornos docentes. Son algunos de los ejemplos donde se van a proceder a procesos de innovación y mejora en la calidad de los servicios públicos. Incluye en el ámbito de las evaluaciones de servicios que se van a desarrollar conforme a estas iniciativas diversas actuaciones de las oficinas en materia de registros, del Servicio 012 de Información al Ciudadano, del Instituto de Competitividad Empresarial, del Servicio Público de Empleo, del Grado de Satisfacción en la Gerencia Regional de Salud y en la Gerencia de Servicios Sociales. En total se plantean dos análisis de la demanda y 28 evaluaciones del grado de satisfacción. Insisto que se trata de seguir mejorando la prestación del servicio que realizamos al conjunto de los ciudadanos, de innovar y mejorar en la calidad de los servicios públicos. Y una vez que alguien como nosotros está en los puestos de referencia dentro del contexto nacional, no se trata ya solo de copiar qué hacen los demás, sino de promover la innovación desde el interior y, por tanto, que sean los propios empleados públicos quienes participen muy activamente en estas iniciativas, en estos procesos de mejora. Desde aquí les agradecemos el día a día en la gestión de los servicios públicos, pero también en las propuestas e iniciativas que nos plantean en estas 92 acciones que desarrollaremos en este año para la mejora e innovación en nuestra comunidad autónoma. Indicarles que la Junta destinará 30.000 euros a la Asociación de Inmigrantes Retornados de Castilla y León. El objetivo es financiar los gastos derivados del funcionamiento de estas asociaciones y, por tanto, prestar un servicio de integración laboral y social a los inmigrantes retornados y a sus familiares en torno al asociacionismo y también en torno a la situación de los mismos como inmigrantes retornados. En el año último para el que se disponen de datos definitivos, que fue el año 2021, el total de inmigrantes retornados a nuestra comunidad autónoma fue 2.190. Por tanto, 2.190. Saben ustedes que en los últimos años nuestra comunidad autónoma tiene un saldo migratorio positivo con el exterior. Es más, la gente que viene a Castilla y León de la que se va, en concreto en este año, de los emigrantes retornados, a los que hay que incluir lógicamente el tipo de emigración, que no es el retorno, pero de los retornados son 2.190. Tienen ustedes en la documentación la distribución por cada una de las provincias. 20.000 euros en la Fundación Más 34, que tiene como objetivo defender los derechos de los presos españoles en el extranjero y el asesoramiento y ayuda a los mismos, así como la promoción de su reinserción. Saben ustedes que en algunos países del mundo el nivel de atención o de gestión de los centros penitenciarios pueda no ser el que estamos tomando como referencia en los países occidentales y, por tanto, allí el nivel de calidad de vida y de atención de los presos que hayan sido internados en estos centros procedentes de Castilla y León, pues lógicamente parece adecuado que requiera algún tipo de apoyo desde el punto de vista humanitario. Esto es lo que hacemos a través de esta asociación. Es una asociación que se dedica específicamente a esto, a atender a los presos que estén ingresos en centros penitenciarios en otros países, especialmente en países menos desarrollados. Desde el punto de vista creemos que prestamos una atención muy especial, muy específica. Lo hacemos a través de esta importante ONG y le agradecemos la tarea de impulso que allí realiza y estamos convencidos que también contribuye a mejorar la vida de muchas de las personas que están en esas circunstancias y que, lógicamente, como les digo, en muchos casos y en muchos países son circunstancias que no tienen comparación alguna con el nivel de gestión o el trato o la regulación de esas mismas circunstancias en el ámbito de los países más desarrollados, como pueda ser el nuestro. Destinamos 600.000 euros para la mejora de la iluminación de los edificios Galileo y usos comunes del Parque Tecnológico de Boecillo. De esta cifra son 370.000 para la iluminación del edificio de sus comunes y el resto, 271.000 para la iluminación del edificio Galileo, ambos abicados en este Parque Tecnológico de Boecillo. 50.000 euros al clúster Vitartis, que es el que tiene relación con el ámbito de la industria agroalimentaria, para impulsar la competitividad en el sector y fidelizar las empresas. Se trata de promover el emprendimiento y, muy específicamente, dos objetivos, como es la retención del talento en Castilla y León y la promoción de la fijación de la población, especialmente en el entorno rural. Estamos hablando de que Vitartis conoce en muchas ocasiones, por un lado, nichos de negocio en algunas áreas de la comunidad autónoma, las materias sobre las cuales este nicho de negocio se puede desarrollar y también tiene constancia de emprendedores que necesitan apoyo en ese nivel de emprendimiento. Y, desde aquí, lo que vamos a hacer es prestar ese asesoramiento a Vitartis. Lo hacemos a través de esta asociación que tiene experiencia en la materia y que va a permitir que muchos emprendedores de nuestra comunidad puedan impulsar su tarea en el mundo rural de Castilla y, específicamente, en el ámbito de la industria agroalimentaria. Aprobamos en la Consejería de Sanidad un importe próximo a los 10 millones de euros, 9,4 millones de euros, de los cuales destacan 6 millones de euros para la adquisición de 92.000 vacunas frente al meningococo B. Hablamos que son vacunas que se incluyen dentro del calendario de vacunaciones sistemáticas y, por tanto, tienen el carácter universal y gratuito, en este caso, tanto para la relación de nacidos como para las personas en situación de riesgo. En alguna ocasión, yo creo que en los últimos consejos de Gobierno hemos comentado que vamos cumpliendo el calendario vacunal y que vamos también incorporando nuevas actuaciones que tienen que ver con la mejora también de la implantación de estas dosis, bien sea para las personas mayores, bien sea en el caso de las mujeres, que lo hemos comentado, como recordarán ustedes, en algunos de los últimos consejos de Gobierno. En este caso concreto, la modificación que ya hemos puesto en práctica desde el día 1 de enero es que la pauta vacunal en el caso del meningococo B se ha cambiado para adelantarse las dos primeras dosis de los tres y cinco meses anteriores a los dos y los cuatro actuales. Por tanto, no se trata solo de poner más recursos para esta finalidad, sino modificar el sistema de vacunación para buscar una mayor eficacia y un menor impacto y también que tenga la menor incomodidad posible para las personas beneficiarias. Recordarán ustedes que en algún caso concreto hablábamos de que de dos dosis se pasaba a una única dosis en algunas de las vacunas que hemos comentado en algunos de los anteriores consejos de Gobierno. Destinamos 2,3 millones de euros para avanzar en la historia clínica común para todos los hospitales y centros de primaria de la comunidad, en concreto 2.257.000 euros. Se pretende integrar y homogenizar las herramientas de la historia clínica actuales en un sistema multicentro y multiámbito y que va a suponer la existencia de una historia clínica única en hospitales de Castilla y León y en el futuro en la unión con primaria. Y de esta forma cada paciente tendrá disponibles sus datos en cualquier centro asistencial de SACIL. Por tanto, se va a favorecer la atención a todas las personas con mayor nivel de eficacia, se unifica la gestión y los sistemas informáticos en los diferentes hospitales y se inician los trámites para que eso también pueda ser accesible a través de los centros de atención primaria. Y en el ámbito sanitario también se destinan un millón de euros para el suministro ecológico de agua caliente y calefacción en centros sanitarios de Soria. Cuando decimos suministro ecológico nos estamos hablando y refiriendo a que se trata de un suministro de agua caliente y calefacción a través de la red de calor alimentada mediante biomasa. Conseguimos varios objetivos, que el suministro sea ecológico y neutro en emisiones de carbono, que haya un ahorro económico relevante en la producción de ese tipo de energía y que finalmente se impulse la actividad productiva en el sector forestal para la extracción de los restos de poda y de los materiales que dan lugar posteriormente a la biomasa. La inversión, como les digo, es algo más de un millón de euros, en concreto un millón 86.000 euros. Asimismo, y ya pasando a la Consejería de Familia, destaca que se han acordado subvenciones de más de un millón de euros a las entidades locales de Castilla y León para las personas beneficiarias de protección temporal afectada por el conflicto en Ucrania. Es una cantidad que se consorga a estas entidades y que tiene que ver con este objetivo básico. Saben ustedes que las personas procedentes de Ucrania y que están refugiadas en nuestra comunidad autónoma están recibiendo servicios importantes en el ámbito de la Junta de Castilla y León. Hablamos de servicios de la cartilla sanitaria, servicios en el ámbito educativo a través de los centros educativos y servicios en el ámbito de los servicios sociales de todo tipo, incluyendo, lógicamente, los menores en el sistema de guarda y custodia. Pero también somos conscientes desde la Junta de Castilla y León del papel que están desempeñando muchos ayuntamientos en atender a estos refugiados y, por tanto, señalarles a este respecto que destinamos un millón de euros a los ayuntamientos que han tenido más implicación y más gastos para que puedan financiar las actuaciones en relación con este importante conflicto del cual se ha cumplido recientemente el primer año. El número de personas de procedencia ucraniana y que están en régimen de refugiados como consecuencia del conflicto asciende en este momento a 4.021 personas en nuestra comunidad autónoma. No todas ellas, como es lógico, en función de los servicios, reciben todos los servicios. Sí, lógicamente, las tarjetas sanitarias, pero no necesariamente el ámbito educativo si no están en edad escolar. Pero sí que son muy importantes los volúmenes en este ámbito. 340.000 euros es lo que destinamos para contratar las obras de reparación de las cubiertas del edificio del centro sociosanitario Valle de la Ciana en Villablino, en León. Estamos hablando de un centro sanitario importante que también tiene algunas especialidades médicas y que incluye un centro de salud, además del centro residencial del que estamos hablando, con este ámbito sociosanitario. Está dotado de 60 plazas, una unidad de estancias diurnas para personas mayores que cuenta con cinco plazas y una unidad de hospitalización con 15 camas, además de los servicios de atención especializada y de atención primaria en el centro de salud. Y todo ello, lógicamente, en el área de referencia del Bierzo y vinculado a este hospital en Ponferrada y que nos permite, en este caso, pues mejorar atención sanitaria en todo el área norte de la provincia de León y muy específicamente en la comarca de La Ciana. 210.000 euros es lo que destinamos a las actividades de promoción del turismo de Castilla y León a través de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas. Son 48 los centros de iniciativas turísticas que existen en nuestra comunidad autónoma y tienen ustedes la relación del destino de estas finalidades. Y, por último, la Junta ha declarado las mascaradas en Castilla y León bien de interés cultural de carácter inmaterial. Se resuelve, por tanto, el expediente incoado en el año 2021. Las mascaradas de Castilla y constituyen un conjunto excepcional, diverso y complejo de manifestaciones y rituales efectivos que se celebran en pequeñas comunidades rurales y que afecta a varias provincias. Seguro que muchas de las personas que están en Castilla y León conocen o participan en algunas de estas mascaradas que adquieren, a partir de ahora, la categoría de bien de interés cultural en la calidad de bien inmaterial. Dos asuntos más que comentarles, que, aunque no son objeto de los acuerdos y contenidos propios del Consejo de Gobierno, sí que les paso a comunicar, en la medida en que, además, yo creo que en alguna ocasión ustedes han mostrado interés por estos datos y por estas informaciones. En primer lugar, el dato actual de solicitudes de este bononacimiento son ya 1.900 las familias que han solicitado desde que comenzamos la medida. Era algo más de 1.100 las que teníamos la semana pasada, ahora son 1.900. El ritmo, lógicamente, de solicitudes es algo mayor del ritmo de nacimientos, porque saben ustedes, y aquí lo recuerdo, que se pueden solicitar para las personas nacidas desde el día 1 de enero. Y, por tanto, como la medida se puso algunas semanas con posterioridad, hay muchas familias que lo están solicitando en este momento, aunque el nacimiento se hubiera producido en algún momento desde este año 2023. El periodo de solicitud son tres meses desde el nacimiento, con lo cual lo recuerdo, porque todavía no se ha agotado ninguno de los plazos relativos a las personas que hubieran nacido, incluso el 1 de enero, pero, lógicamente, el último día para las personas de este 1 de enero será el 31 de marzo, lo cual también sirve para recordar este periodo de referencia. Son ya 1.900 solicitudes, el ritmo va creciendo en la medida, lógicamente, que vamos recuperando, pero lo normal a partir del primer trimestre es que comencemos ya a un ritmo más habitual en relación con el número de nacimientos. Y, en segundo lugar, y porque yo creo que alguno de sus compañeros lo ha pedido, en qué medida la ampliación de algunas de las líneas de obligación del Servicio Público Ferroviario iba a determinar el incremento del 25% de las aportaciones que hace la Junta de Castilla y León para reducir el coste de estos viajes para los viajeros recurrentes en las líneas de las prestaciones y, en concreto, se hablaba de la zona de Sanabria, que era la última que se había incorporado, pues bien, para esta zona de Sanabria también la Junta de Castilla y León va a aplicar desde ya una rebaja del 25% para los viajeros recurrentes de altas prestaciones en esas conexiones de Sanabria que recientemente han sido incorporadas como obligación de Servicio Público. En la medida en que se certifica la obligación de Servicio Público, nosotros tramitamos el convenio ante Renfe y, cuando se firma el convenio, se puede poner en marcha las medidas. Por tanto, aquí tenemos varias cosas. Las líneas que ya están funcionando, que creo que están siendo muy bien valoradas por parte de los usuarios. Las líneas que vamos incorporando a medida que son obligaciones de Servicio Público y nuestra demanda de que todavía hay algunas líneas que a nuestro juicio debieran ser de obligación de Servicio Público que no han sido declaradas como tales. Aprovecho la ocasión para volver a insistir que todavía algunas de las líneas que hemos reivindicado no lo son todavía obligaciones de Servicio Público y que, al momento en que lo sean, nuestra intención es extender este beneficio para todas ellas. Los cuatro nuevos trayectos que, lógicamente, están en la provincia de Zamora son, en este caso, Zamora-Sanabria, Zamora-Agudiña, Sanabria-Agudiña y Sanabria-Ourense. Son las cuatro líneas, los cuatro trayectos que se benefician de este descuento que aplica la Junta de Castilla y León como subvención a la cantidad que habría que pagar por parte del usuario en Renfe y que facilita, lógicamente, la pervivencia de estas personas empadronadas en su lugar de residencia en las zonas beneficiadas, en este caso, Sanabria, y poder trabajar en este ámbito. La cantidad que destinamos a esta finalidad, incluyendo todas las líneas, son 12 millones de euros. Saben ustedes que el horizonte temporal son cuatro años, prorrogable por otros cuatro años más. Por tanto, una de las diferencias que tenemos respecto de la que ha aplicado el Gobierno de la Nación es que no es una actuación singular, coyuntural, solo hasta el 30 de junio, sino que la nuestra es para cuatro años y ampliable otros cuatro y, por tanto, con vocación de continuidad y de seguir, porque nos parece que es una estrategia ya no solamente vinculada al momento de crisis y de dificultad económica de muchas familias, sino, esencialmente, también vinculadas al apoyo a las familias y al apoyo a la lucha contra la despoblación, que son dos ejes esenciales de la política que desarrolla la Junta de Castilla y León. Y, sin más, pues estos eran los asuntos que inicialmente quería comentarles y estoy a su disposición para cualquier otra cuestión que estimen oportuno formular sobre estas materias o sobre cualquier otra que pueda resultar de su interés. Sí, portavoz. Yo quería pedirle una valoración. No sé si en el Consejo de hoy han podido analizar o hacer alguna lectura de las manifestaciones de ayer en las calles con motivo del 8 de marzo de las peticiones que se hacían. También preguntarles si desde la Junta se están barajando a hacer alguna revisión del cuadro económico de los presupuestos a la luz de lo que dice el Banco de España, que podría revisar al alza las previsiones de crecimiento. Y luego, también, por otra parte, los sindicatos hoy viajan a Ginebra, a la OIT, para denunciar el cierre del SERLA y algunos incumplimientos del diálogo social. No sé si les preocupa que esta situación pueda llegar a esas instancias. Pues, sobre las tres cuestiones que usted plantea, en primer lugar, la valoración respecto de las manifestaciones. No la realizamos, más allá del respeto a todas las personas que deciden ir a una manifestación, sea cual sea las que se hayan podido convocar y sea cual sea el sentido de las mismas. Sí indicarles que nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por tanto, con todo el ámbito que tiene que ver con la promoción de las mujeres en cualquier aspecto de su vida, bien sea en el ámbito laboral o incluso en el ámbito familiar. Desde ese punto de vista, yo creo que nosotros, como Junta de Castilla y León, hicimos lo que teníamos que hacer ese día y el presidente Alfonso Fernández Mañocu hizo lo que tenía que hacer, que es un anuncio importante en relación con el ascenso profesional de las mujeres de Castilla y León. Y más allá de los aspectos simbólicos, como puede haber sido en el caso de la Junta de Castilla y León, el encendido de la fachada principal de la sede de la Junta de Castilla y León, pues están estos aspectos que determinan el incremento de las capacidades de las mujeres de nuestra comunidad autónoma en su vida laboral y, por tanto, las ayudas al ascenso profesional, a las mejoras de las cuotas que puedan pagar en el ámbito de la seguridad social y también la mejora de sus expectativas de tener pensiones mejores en el futuro. Castilla y León está entre las comunidades autónomas que tiene una menor tasa de paro entre las mujeres en relación con la media española, está en una comunidad autónoma que está en el límite histórico del nivel de mujeres ocupadas en este momento y que tiene una brecha de la tasa de paro respecto de mujeres y hombres menor incluso que la media nacional y, por tanto, una similitud entre andas variables. Pero esto no nos impide reconocer que todavía la igualdad real no ha llegado en todos los ámbitos, que hay mucho esfuerzo que realizar y ahí nos tenemos que implicar como Administración autonómica en los próximos años. Nosotros, como pueden ver ustedes, nos dedicamos aquí en este ámbito de la igualdad de oportunidades a los asuntos verdaderamente relevantes, los que tienen que ver con esta mejora de oportunidades entre mujeres y hombres que estamos avanzando en Castilla y León y que Castilla y León ya tiene algunas ventajas respecto a la media nacional y creemos que puede seguir avanzando en el futuro a través de líneas como esta del ascenso profesional. La segunda cuestión sobre si vamos a revisar las previsiones, la que hemos estimado para este año 2023, usted sabe que es el 1,6%, que es la que figura en el presupuesto. Es una estimación que por parte de la AIREF fue valorada como realista y prudente y, por tanto, fue valorada de una forma favorable. Ha ido estimaciones recientes. Algunos hablan de mejorar las estimaciones porque las expectativas puedan ir mejorando. Usted cita el Banco de España y otros informes recientes todavía quieren ser más prudentes respecto a lo que nosotros hemos valorado. Nosotros hemos estimado esta cifra. Creemos que es mucho más prudente de la estimada a nivel nacional. Hoy por hoy es verdad que todavía estamos en el primer trimestre y no estamos haciendo ninguna previsión de modificar los cálculos que teníamos. Esta cifra que decimos se cumple en dos condiciones. Primero, que Castilla y León va a seguir creciendo en el año 2023 y, segundo, que el crecimiento que experimentemos va a ser seguramente muy inferior al que tuvimos el año pasado en torno a la mitad de lo que tuvimos el año precedente y, por tanto, tenemos un aspecto positivo seguir creciendo y un aspecto claramente negativo que es que el ritmo de crecimiento, a nuestro juicio, se va a deteriorar en el año 2023 en torno a la mitad de crecimiento de lo que fue el 22. Y, a partir de ahí, el viaje que puedan hacer a Ginebra los representantes sindicales. También lo vemos desde el respeto y desde la tolerancia hacia cualquier iniciativa que ellos puedan mantener. Nosotros seguimos trabajando intensamente para intentar alcanzar nuevos acuerdos en el ámbito del diálogo social y saben ustedes, por otra parte, que la propia Organización Internacional del Trabajo en alguna ocasión ha manifestado el ejemplo que constituye nuestra comunidad autónoma en este respecto y que seguimos manteniendo el interés por poderlo llevar a cabo en el futuro. Hemos tenido algunos acuerdos del diálogo social recientes. Nuestra idea es que este, en el año 2023, podamos alcanzar nuevos acuerdos del diálogo social. Vamos a seguir trabajando. No son cuestiones sencillas porque los acuerdos implican a muchas partes. A veces las posiciones de las partes no son siempre próximas y ni siquiera me refiero a la posición entre la Administración y el resto de miembros del diálogo social, sino entre sindicatos y empresarios entre sí. Pero también hemos demostrado en Castilla y León que esas diferencias hemos sido capaces de superarlas, de intentar llegar a acuerdos. Es verdad que en situaciones de crisis estos acuerdos son algo más difíciles, pero precisamente por eso hace falta más esfuerzo y más voluntad de diálogo y de acuerdo. Y eso es lo que nosotros desde aquí reiteramos, nuestra voluntad de intentar llegar a nuevos acuerdos del diálogo social y de manifestar la mano tendida para alcanzarlos en el futuro. Sobre este tema, sobre las críticas de los sindicatos a la ayuda esta de los 2.000 euros para la promoción de las mujeres y de la oposición, lo tachan de electoralista. Dicen que es una medida que debería haberse puesto en marcha hace dos años porque formaba parte de un acuerdo del diálogo social. No sé si es así, si puede aclarar un poco por qué se anuncia ahora. Pues es una medida plenamente coherente con el espíritu del diálogo social, lo que representa dos cosas. Que agradezco a los sindicatos que apoyen la medida que anunció el presidente de la Junta de Castilla y León y que la Junta de Castilla y León cumple con los compromisos que firman en el ámbito del diálogo social. Creo que es una medida importante y, por tanto, aquí lo que nos implica a todos es intentar cumplirlo, que esto sea útil, que estos avances que hacemos en el ámbito del diálogo social la Junta las pueda desarrollar. Y el anuncio que planteó la Junta de Castilla y León y su presidente creo que va en esa dirección y agradecemos que lo apoyen las organizaciones empresariales y que la filosofía de esa medida sea plenamente compartida por ellos. Sí, sobre esta misma cuestión, su socio de Gobierno ha manifestado que no está de acuerdo con ella porque dicen que ninguna discriminación es positiva. No sé si esta medida ha generado algún tipo de división en el Gobierno y si han planteado alguna objeción su socio. Y luego, por otro lado, también quería preguntar por esa ronda de llamadas que han hecho a familias y enfermos con ella en la comunidad, un poco las conclusiones a las que han llegado y si ven, después de hablar con ellos, necesaria esa petición que les hacen de una ayuda mínima de mil euros. Gracias. Pues plantea dos cuestiones. Aquí siempre hemos dicho que nosotros respetamos las posiciones de los partidos políticos. ¿Formen parte del Gobierno o no formen parte del Gobierno? Y, lógicamente, el hecho de formar parte de un Gobierno no impide obligatoriamente y no significa necesariamente que cualquier partido político tenga que renunciar a sus posiciones ideológicas iniciales. Eso nunca se obliga a ningún partido político, a partir de una coalición, al renunciar a cuáles son sus principios y valores. Otra cosa distinta es cuál es la posición del Gobierno. Y la posición del Gobierno, desde el respeto a lo que cualquier partido político pueda manifestar, la posición del Gobierno, lógicamente, es mejorar la igualdad de oportunidades en esta comunidad autónoma, mejorar los ascentes profesionales de las mujeres. Y así lo manifestó el presidente de la Junta de Castilla en nombre del Gobierno de Castilla y León. Y eso es lo que vamos a seguir implicados en el futuro, que en Castilla y León sigamos reduciendo las brechas que todavía existen entre mujeres y hombres en nuestra comunidad autónoma. Y el hecho de que seamos una comunidad autónoma que, desde el punto de vista de las brechas entre mujeres y hombres, estemos mejor que en el resto de España no nos impide ver que todavía no hemos llegado a una igualdad real y que son necesarios nuevos esfuerzos y que quizá días como el 8 de marzo nos sirve a todos de estímulo para ser conscientes todavía más en el día a día del problema que tenemos ante nosotros y de avanzar en esa dirección. Y el segundo aspecto que usted me plantea, nuestra voluntad, siempre es el entendimiento, el intentar estar cerca de las personas que tienen problemas y, muy específicamente, de las personas que sufren algunos tipos de enfermedad. Me habla usted de las personas de Lela. Lógicamente, estamos claramente de su lado y nuestra idea es mejorar la atención que les podamos prestar. De ese punto de vista es verdad que esa cercanía que usted señala existe y nuestra idea es hacer todos los esfuerzos que permitan mejorar la atención que estas personas puedan precisar desde el punto de vista de la atención profesional. Es verdad que hacemos un esfuerzo muy relevante en Castilla y León, que Castilla es una referencia dentro de España en la atención a las personas que tienen algún tipo de problema y, muy específicamente, si tienen algún tipo de problema vinculado a la dependencia, pero esto tiene que ser compatible con poder mejorar los esfuerzos que hacemos a las personas y que estos esfuerzos tienen que estar en función de sus necesidades. Tiene que ser una atención lo más personal y profesional de lo que seamos capaces y tiene que ser, a su vez, una atención que tenga en cuenta las circunstancias de la enfermedad y el estado vital de la persona en relación con esta enfermedad, que seguramente, a lo largo del ciclo de la misma, pues va requiriendo una mayor atención desde el punto de vista sanitario. No es el coste económico la principal preocupación en este asunto, sino ser capaces de mejorar la atención que prestamos y que esa atención sea profesional. Lo decimos con carácter general también para cualquier tipo de discapacidad. Nuestra prioridad siempre es la atención profesional, la atención a través de los profesionales y eso quizá también nos ha situado a Castilla y León en León en las políticas de dependencia y ser una de las comunidades que más empleo es capaz de crear en torno al sistema de dependencia por ser un sistema de carácter profesional. Sí, sobre esa medida de bonificación a empresas para la promoción de mujeres, si les parece tan importante, ¿por qué han tardado dos años en ponerla en marcha? Que es lo que dicen en los sindicatos, que formaba parte de un acuerdo. Y la otra pregunta, si ustedes están en pos de esa igualdad entre hombre y mujer y creen que queda mucho camino y que hay mucho que hacer, ¿cuándo van a empezar a hacerlo ustedes en el Gobierno, donde las mujeres son una minoría? Tienen ustedes solo tres consejeras. Cuando yo le pregunté sobre esto al presidente hace un año me dijo que esto es lo que hay. ¿Este esto es lo que hay? ¿Qué es? ¿Que las mujeres son peores políticas que los hombres? ¿Que en su partido las mujeres son menos capaces que los hombres? ¿Exactamente qué es lo que hay? Bueno, la primera de las cuestiones, que es una cuestión interesante, de por qué algo, si es muy bueno, no se ha hecho antes. Nos llevaría seguramente a nunca poner nada nuevo, porque siempre se hubiera podido hacer antes. En esta legislatura llevamos un año impulsando muy importantes medidas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha la educación de dos a tres años. Hemos puesto en marcha el bono nacimiento. Hemos puesto en marcha la ayuda a las personas que tienen dificultades para acceder a una hipoteca. Hemos bajado el impuesto de la renta de las personas físicas para todos los contribuyentes y, porcentualmente, más para las personas de menos nivel de renta. Hemos eliminado algunas tasas, como son las tasas de licencia y pesca. Y si nos hubiéramos planteado la pregunta de si es tan importante todo ello o por qué no lo hicimos antes, pues tampoco lo hubiéramos podido hacer ahora. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar. Es verdad que hasta donde hemos llegado es un punto importante, incomparablemente mejor en este ámbito que lo que pudo haber sido al inicio de la Constitución de la comunidad autónoma hace cuarenta años. Yo creo que a nadie se le escapa que hoy tenemos el nivel más alto de personas ocupadas en nuestra comunidad autónoma en términos de número, pero también lo tenemos en términos de mujeres ocupadas, el nivel más alto de mujeres ocupadas, y que esto se ha producido en estos cuarenta años de comunidad autónoma. Y nuestra obligación es seguir avanzando y hacerlo año a año. El que no se hiciera medidas puestas en práctica hace diez o doce años no justifica que hoy no tengamos la ambición de mejorar y, por tanto, sí nos permite decir que en este año he mejorado en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito, como les digo, de esa educación de dos o tres años, de las rebajas de las tasas universitarias, del ámbito de ese bononacimiento, de la bajada de impuestos en algunos aspectos. Y este es otro de ellos. Si podemos mejorar los ascensos funcionales de las mujeres, la pregunta no es si esto se pudo haber hecho antes, porque todo eso también se pudo haber hecho antes, sino cómo seguir mejorando y en Castellín tenemos la ambición de mejorar. La segunda de las cuestiones, lógicamente nosotros respetamos cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de ley. Me pregunta en concreto la última intervención suya, aunque no soy el portavoz del Partido Popular, pero recordando que yo sí que iba en una lista electoral, pues esa lista electoral que concurrió a las elecciones autonómicas el año pasado, pues tampoco cumple la condición de cremallera, porque el número tres era una mujer y para ser cremallera hubiera tenido que ser un hombre. Y esta pregunta parecida me la hicieron en Zamora, donde tampoco la lista del Partido Popular incluía la condición de cremallera, porque la número uno y la número dos de esa lista eran mujeres. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos la obligación de incorporar a las personas mejores en cada caso y en muchos casos las personas mejores son mujeres. Sí, pero es usted el portavoz del Gobierno. En este Gobierno solo hay tres mujeres. El hecho de que incluyan a mujeres en las listas, si luego no llegan a los puestos de cabeza, ¿qué sentido tiene? Por eso hay que seguir mejorando en ese ámbito. Tenemos tres mujeres del Partido Popular extraordinarias en el Gobierno de Castilla y León y nuestra misión es seguir mejorando en este ámbito. Y yo creo que, además, el partido en el que milito es un ejemplo de mujeres capaces, de mujeres preparadas y de mujeres que están teniendo los niveles aptos de responsabilidad. De hecho, algunos de los principales puestos de responsabilidad en el ámbito nacional, motivos históricos, las primeras mujeres que lo ocuparon eran precisamente mujeres del Partido Popular. Pero no en Castilla y León. De ahí que ustedes están dando un mensaje un poquito incoherente, porque están animando a los empresarios a promocionar a mujeres cuando ustedes en el Gobierno no lo hacen. Sí, lo hacemos. Tenemos muchas mujeres en puestos de responsabilidad. Tampoco es cuestión de recordarlo ahora. Hablábamos antes de que hay tres consejeras que lo están haciendo muy bien del Partido Popular, pero hablamos también que en puestos de direcciones generales hay responsabilidades muy importantes. Si usted me pregunta en el ámbito mío, que es el que más conozco, pues claro, la directora general de presupuestos. De fondos europeos y de estadística es mujer. La directora general de tributos y financiación autonómica es mujer. La directora general de política económica es mujer. Por tanto, aspectos tan importantes para la vida de esta Administración pública como es el presupuesto, los fondos europeos, los tributos, la financiación autonómica o la política económica está dirigida por mujeres y tengo que decir que muy bien a mi juicio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El hecho de que estas ayudas de 2.000 euros vayan por la Consejería de Familia y no por la Consejería de Empleo, teniendo en cuenta que hablamos de trabajo, ¿tiene algo que ver con que Vox no esté de acuerdo con ellas? No, tiene que ver con la eficacia también en la gestión y con las competencias que tiene la Consejería de Familia en relación con avanzar a la igualdad de oportunidades. Y este ámbito es un ámbito muy propio de la igualdad de oportunidades y, por tanto, parecía oportuno que, en función del ámbito competencial de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Familia fuera a gestionar estas ayudas. Portavoz. Sus socios les han mostrado algún tipo de oposición a esta medida. Es lo que le preguntaba anteriormente. No por la posición del partido, sino por la posición de los miembros de Vox dentro de la Junta. No, en el ámbito de la Junta de Castilla y León no. Portavoz. ¿Qué valoración se hace desde la Junta de la reunión que mantuvo el pasado martes el vicepresidente García Gallardo con la embajadora de Hungría y por qué no estaba anunciado a través del portal de comunicación de la Junta? Lógicamente, el vicepresidente tiene su agenda institucional, que es una agenda relevante, con importantes encuentros y reuniones. No siempre todas las reuniones que se llevan a cabo por partidarios de la Junta de Castilla y León. Luego llevan aparejadas una nota de prensa o una declaración institucional en función de las características y condiciones de estas reuniones. Para nosotros nos parece muy positivo que el vicepresidente tenga una agenda institucional y que, lógicamente, en el ámbito de sus competencias también está este tipo de reuniones. ¿La valoración que se hace desde la Junta de lo que trataron? Bueno, no estaba en la reunión, pero la valoración de que el vicepresidente se pueda reunir con diferentes colectivos, asociaciones y representantes del conjunto de la sociedad es siempre positivo. Siempre es positivo escuchar, siempre es positivo reunirse y, lógicamente, si usted me pregunta qué me parece de que haya ese tipo de reuniones, le digo que me parece bien. Yo no estuve tampoco en la reunión para saber el contenido concreto de la misma. Buenos días, señor Carrillo. Quería preguntarle si la Junta va a seguir subvencionando a los centros que se agregan a los alumnos. En el caso de Valladolid tenemos al Colegio Pino Alvar y al Colegio Peñalba. Pues la Junta de Castellón va a seguir cumpliendo la ley. Hay una ley que establece cómo son los conciertos, cuáles son las personas, los alumnos que pueden tener derecho a este tipo de conciertos y, lógicamente, hay una ley que vamos a cumplir. Nuestra prioridad siempre es cumplir las leyes, es garantizar el máximo nivel de calidad en la educación y hacerlo en igualdad, porque para nosotros es muy importante que Castellón tenga el liderazgo en calidad del sistema educativo, pero todavía es más importante que tengamos el liderazgo en la equidad del sistema educativo y que tengamos el máximo nivel de equidad dentro de España. Es la comunidad autónoma donde más igualdad hay entre los alumnos que estudian en un centro público o concertado, entre los alumnos que estudian en un centro en el ámbito urbano o en el ámbito rural. Y, por tanto, esto es muy importante porque para nosotros la educación es la principal vía de acceso hacia la igualdad de todas las personas y también es una vía para reflejar el talento y la formación que tenemos en esta comunidad autónoma. SEÑOR PRESIDENTE. Entiendo que, si dice usted que va a cumplir la ley y la Junta, no va a subvencionar estos centros, ¿entonces? SEÑOR PRESIDENTE. Pues, lógicamente, si lo solicitan y cumplen la ley, tendrán la subvención y, si no lo cumplen, pues no lo tendrán. SEÑORA PRESIDENTA. No sé si tenemos más preguntas. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. Una valoración de la Junta sobre ese comunicado del Colegio de Médicos de Burgos que ha puesto en cuestión la actuación de todos los médicos durante el COVID. ¿Qué opinan? SEÑOR PRESIDENTE. Pues, la misión no es tanto valorar lo que pueda hacer un colegio profesional, que, lógicamente, no es gestionado por la Junta de Castilla y León, elegido por la Junta de Castilla y León. Pero sí le digo, en carácter general, nuestro apoyo inequívoco a los profesionales sanitarios de Castilla y León y, muy específicamente, a los profesionales sanitarios que prestan sus servicios para la Junta de Castilla y León, que son la mayoría. Estamos muy orgullosos de su calidad profesional, de su compromiso con su trabajo y con su lado humano y social, que va incluso más allá de los aspectos profesionales. Lo demostraron muy específicamente durante la pandemia, que, más allá de los requisitos formales del desempeño de una plaza, demostraron ese esfuerzo, esa dedicación, esa cercanía, ese compromiso con lo humano, que va también en el ámbito de algo tan vocacional como es el ejercicio de la sanidad. Bien, creo que ahora sí ya podemos iniciar ese turno de preguntas habitual con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo vamos a iniciar en Soria, con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante. Buenos días, Sergio. Sí, muy buenos días. Yo quería preguntarle por uno de los anuncios que me ha llamado la atención, esos dos millones para digitalizar o conectar de alguna forma los complejos hospitalarios de la comunidad. Me resulta curioso eso en 2023. En la nota de prensa se habla de que la historia clínica pueda estar disponible en todos los hospitales y trabajar en red. No sé, llevamos muchos años en estas ruedas de prensa precisamente escuchando que la comunidad en materia sanitaria trabajaba en red. No sé si me puedes explicar un poco qué es lo que va a cambiar o si solo se va a mejorar y ya se hacía o estamos entrando en el siglo XXI, en pleno 2023. Y luego, por otro lado, en cuanto a las bonificaciones para el transporte, yo no sé si comparte aquí en Soria tanto el Partido Socialista, a través del alcalde, que lo llama de doble castigo, y también a través del alcalde, que es PSOE, y del presidente de la Diputación, Benito Serrano, que es el presidente también del PP, que decía el otro día que habría que subvencionar también que la gente de los pueblos pudiera llegar a esos trenes que luego se subvencionan. Si no le parece un doble castigo todas estas subvenciones que sé que tienen en parte del Estado y en parte de la Junta, a las provincias que no tienen esas líneas de altas prestaciones, que son dos de las sospechadas habituales, como son Avila y Soria. Entonces, no sé si no se produce un doble castigo de no tienes el tren y encima no te bonifico no sé si otros medios de transporte o la forma en la que tú puedas coger ese tren que luego está bonificado. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias. Procuraré intentar explicarlo. Lógicamente, los hospitales de Castilla y León sí tienen sus sistemas informáticos para la gestión de la historia clínica. Además, es el programa informático Jimena que hemos ido desarrollando en los últimos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunos casos estos sistemas informáticos de los hospitales tienen que ser continuamente adaptados para garantizar su interoperatividad. En realidad, me estoy refiriendo que a veces la versión Jimena puede ser el 2.0 en uno de los hospitales o el 3.0 en otro hospital y la idea nuestra, lógicamente, es ir avanzando para ir mejorando siempre y tener a la vanguardia todos los hospitales y para que sean interoperables. Y en otros aspectos muy relevantes, saben ustedes que el sistema de la historia clínica se gestiona en el ámbito hospitalario a través del sistema Jimena y lo que tiene que ver con los centros de salud a través del programa Medora. Y se trata también de avanzar en el futuro hacia la comunicación interna de ambos sistemas. El sistema Jimena, que es el del ámbito hospitalario, y el sistema Medora, que es el utilizado en el ámbito de los centros de salud para la atención primaria. Y, por tanto, es este esfuerzo el que realizamos desde el punto de vista de la digitalización. El que siempre todos los hospitales tengan el mismo nivel de desarrollo de vanguardia para la completa interoperatividad de todo este tipo de información en torno a las historias clínicas. Y luego avanzar hacia el objetivo que tenemos por delante, que es que, a su vez, sean plenamente conectados entre sí los sistemas de funcionamiento de los centros hospitalarios y de especializada con los centros de salud y del ámbito de la atención primaria. En definitiva, es hablar de la plena comunicación futura entre el programa Jimena y el programa Medora, del que ustedes habrán oído hablar en algunas ocasiones. La segunda de las cuestiones. Coincido el perjuicio que tiene la provincia de Soria de no disponer del sistema ferroviario adecuado que demanda, que necesita y que merece. Lógicamente, la Junta de Castilla y León no tiene competencias en el ámbito ferroviario, pero sí que exigimos al Gobierno, claramente, que mejore estas dotaciones. De hecho, es uno de los aspectos fundamentales cuando se ha planteado nuestra exigencia en el ámbito del corredor atlántico, que es un corredor ferroviario y que tiene que incorporar plenamente a la provincia de Soria. Hay una demanda fundamental. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos corresponde desde el punto de vista del transporte, no el transporte ferroviario, que es competencia exclusiva del Gobierno, sino el transporte de viajeros por carretera. Y, por tanto, si usted me pregunta que sí es lógico mejorar ese transporte por carretera en el ámbito rural, le diré que sí. Y tan es así que, en el caso concreto de Castilla y León, ese transporte rural que tiene que ver con el transporte a la demanda es gratuito. No solamente es una experiencia nueva que ponemos en marcha en nuestra comunidad autónoma, sino que es gratuito desde el punto de vista del no pago por parte de las personas que lo utilizan en el ámbito del transporte rural y del transporte a la demanda. Y, por tanto, sí que es verdad que seguiremos incidiendo en ese aspecto de mejorar el transporte rural por carretera que nos corresponde a nosotros y su gratuidad y exigir al Gobierno que palíe esas consecuencias tan negativas de su gestión en el ámbito del transporte ferroviario en lo que corresponde a la provincia de Soria y en el resto de la comunidad autónoma. La siguiente intervención nos llega desde León. Carlos Domínguez, de León, cuando quieras. Hola, buenos días, buenas tardes. Al hilo de varios acuerdos del Consejo de Gobierno, quería alguna aclaración también en relación con la historia clínica. No sé si nos podría explicar cómo se va a conciliar el hecho de que algunos servicios e incluso algunas consultas de atención primaria, será el caso en la provincia de León, con el centro de salud, un centro de salud cerrado, el de Pimilla, que está siendo atendido en un centro hospitalario que es concertado, privado, concertado. ¿Cómo se va a poder conciliar esa unión, digamos, de los historiales clínicos, de hospitales, por un lado, de atención primaria, por el otro, en estos casos de centros que no son centros públicos? Y se va también a disposición de ellos estos sistemas informáticos para que los historiales que salgan incluso del ámbito público puedan ser consultados y unificados igualmente. No sé si tendrá la expectación respecto a si eso va a ser posible o si se puede conciliar. Y también, respecto a la aprobación o declaración de bien de interés cultural de las mascaradas, hubo en su momento, cuando se puso en marcha la iniciativa, cuando se incógnete una crítica que, en concreto de la provincia de León, se registraran únicamente siete de las muchas manifestaciones de este tipo que se producen en la provincia de León. Seguramente ocurría lo mismo en otras provincias de la comunidad, dejando fuera aproximadamente a una docena, posiblemente más de una docena, de manifestaciones del mismo tipo que no estarían dentro de la protección que el Bitcoin lleva. Querría saber si, finalmente, el total de la comunidad autónoma se eleva a 33, como se había encogado. Ha habido modificaciones y ha tenido esas quejas de fenómenos de mascaradas de este tipo de antruejos que se quedaban fuera inicialmente. Respecto al bonacimiento, que también se ha mencionado hoy, yo quisiera saber si siguen considerando a estas alturas un éxito la implantación de estas ayudas, primero teniendo en cuenta la incompatibilidad con ayudas estatales de similares características e incluso con otras medidas de ayudas económicas de la propia Junta de Castilla y León, pero sobre todo el hecho del ritmo de incorporación de los establecimientos en los cuales las familias que adquieran la tarjeta van a poder hacerlo en el gasto de ese dinero. Lo digo porque tengo aquí los datos actualizados. La provincia, ahora mismo, que mayor número de comercios tiene adheridos a la campaña es Valladolid con 294, pero hay provincias como Salamanca que tienen ocho establecimientos en toda la provincia, en los cuales las familias con hijos y con esta ayuda van a poder hacer ese gasto. En León son menos, son seis. Insisto, en toda la provincia, en León por lo menos el capital, solamente son tres establecimientos. Sigue considerando esto un éxito hasta las alturas. Y, por último, y también recurrente, y también lo ha mencionado hoy, la bonificación del 25% de los vejeros recurrentes de ferroviarios incorporan por fin Sanabria. Y querríamos saber, volver a preguntar si tienen alguna novedad respecto a la inclusión, por fin, de esas bonificaciones y dentro de las obligaciones del servicio público que afectan a León, que ahora mismo siguen estando fuera de esas ayudas. Gracias. Gracias. Pues creo que me pregunta cuatro cosas. ¿Cómo llega la información a los centros privados o concertados en el ámbito sanitario para que puedan participar de esta información y de estos programas? Lógicamente, en la medida en que un centro de carácter concertado firma un acuerdo o se presenta a una convocatoria con la Administración, tiene la obligación de cumplir los mismos deberes de protección de datos que tienen que cumplir los centros públicos. Y, además, como es natural, están allí trabajando personales sanitarios y personal sanitario y personal sanitarios que han hecho pública su declaración de compromisos deontológicos y que obligan, lógicamente, a la protección de estos datos de información del paciente. Esto ocurre en el ámbito ordinario de cualquier actividad que realiza la Administración pública, donde la obligación de protección de datos es de aplicación tanto para los centros privados y para los funcionarios públicos, es de obligación esa protección de datos tanto para los centros públicos y los funcionarios públicos, como lo pueda ser para los centros concertados y los empleados que trabajen en esos centros o en esas unidades que prestan servicios para la Administración. El segundo ámbito, las mascaradas en nuestra comunidad autónoma, sé que la declaración se llama mascaradas de Castilla y León en cuyo ocurre que, por tanto, esta categoría de bien de interés cultural acoge a todas las mascaradas de nuestra comunidad autónoma a esa categoría, pero no sé si describir en el documento si hay alguna especificación concreta, si a lo largo de la mañana o de la tarde pudiéramos comunicarle, pues le señalaríamos si es así. El nombre no se refiere ni a una provincia concreta ni a una manifestación concreta ni a una aclaración concreta, por lo tanto, no es excluyente como tal. La denominación de esta nueva declaración de interés cultural se llama mascaradas de Castilla y León y, por tanto, a todas las que, como tal, tengan esa categoría en el conjunto de la comunidad autónoma, pero es verdad que, lógicamente, no sé si hay un detalle específico de algunas de ellas que algunas pues tienen un valor especialmente apreciable. El bueno nacimiento que preguntaba usted, primero, por aclararlo, el bueno nacimiento es compatible con cualquier otro tipo de subvención y ayuda pública que preste la Junta de Castilla y León o cualquier otra administración pública y, además, no tributa en la declaración sobre la renta de las personas físicas. Esto lo hemos hecho algunas veces y lo vuelvo a reiterar hoy. Por tanto, se puede recibir un ingreso mínimo vital, se puede recibir una pensión contributiva o no contributiva, se puede recibir una ayuda de la renta garantizada de ciudadanía, se puede recibir una retribución de carácter público por una prestación pública por parte de un empleado público y también recibir este bueno nacimiento. Este bueno nacimiento se puede gastar en cualquier establecimiento de Castilla y León, en cualquier establecimiento de Castilla y León y, por tanto, cualquier establecimiento de Castilla y León es beneficiario a la hora de que cualquier persona, cualquier familia pueda ahí gastar su bono. Es verdad que hay una campaña de información específica por parte de algunos establecimientos de la necesidad del bono y, lógicamente, que hay algunos establecimientos que informen específicamente de las condiciones y características del bono, no significa que este bono solo se pueda gastar en esos establecimientos, se puede gastar en cualquier establecimiento de Castilla y León que venda algún tipo de producto asociado al niño o niña recién nacido y, por tanto, estamos hablando de establecimientos muy amplios que van desde los que venden alimentos, los que venden ropa, siempre que, lógicamente, sea ropa que incluye la ropa de bebé, desde los que venden cualquier tipo de instrumento o en ser vinculado al niño, me estoy hablando del coche de viaje, de la silla de seguridad, etcétera, etcétera, pero también incluye el mobiliario, por ejemplo, si estamos hablando de mobiliario, como puedan ser las cunas, las bañeras para los niños, los armarios para el bebé, etcétera, etcétera. Y también incluiría aparatos electrónicos que tengan que ver con el propio niño, como puedan ser pues estos elementos que permiten pues conocer desde una habitación a otra de la casa pues los ruidos que se puedan producir o también incluye colchones, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros lo que no hemos querido es poner en esta regulación una relación concreta de los bienes que pueden ser incluidos, que hubieran sido por tanto excluyentes de los no citados y que a medida en que muchas personas preguntan ¿esto se incluye? Pues si es para el niño o niña recién nacida, sí. En cualquier establecimiento de Castilla y León, en todos los establecimientos de Castilla y León donde se puedan vender este tipo de instalaciones. Que luego hay establecimientos que informan que ese tipo de productos se venden en ese establecimiento y que dan información sobre cómo obtener ese bono nacimiento, pues estamos muy agradecidos a los que lo hacen, pero no son excluyentes el resto y no hace falta poner una información de que ahí tienen esos productos para que si el producto se vende efectivamente pues sea claramente incorporado a la capacidad de gasto que puede tener ese establecimiento a los efectos de la justificación de este bono nacimiento. Y por último la obligación de servicio público pues como le digo todas las que son obligación de servicio público las vamos incorporando y aquellas que no lo son nosotros vamos a seguir exigiendo que se incorporen. Como recordarán ustedes el 1 de enero de este año 2023 incorporamos muchas algunas entraron a lo largo del mes de enero porque se incorporaron con posterioridad hoy incorporamos la relativa a la zona de Sanabria porque se han incorporado posteriormente y nosotros seguiremos exigiendo que se incorporen el resto y a medida que vayamos consiguiendo que haya más obligación de servicio público incorporarnos más líneas que es nuestro objetivo para lo que hemos trabajado y es lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias a todos.